Hola amigos, bienvenidos a su canal Mecanica Confesión Bueno, estamos aquí con un problema de la reta industrial Y vemos como la palanca de retroceso está totalmente caída Totalmente desajustada, no podemos utilizarla No nos sube Y vamos a corregir esta falla Así que si te interesa, ya que más adelante te puedo pasar con tu reta O si en este momento te está pasando Te invito a que te quede saber el siguiente video No amigos, antes de continuar Acá en el link les dejo el link para que se suscriban al canal Dejen sus comentarios, sus dudas Y también les dejo por acá arriba Y acá en la descripción del video les voy a dejar el link de un video que hicimos anteriormente Y es cuando estamos cosiendo, pisamos el pedal Y la palanca se nos mueve bruscamente Este video ya lo hemos subido Que muchas personas me han preguntado por esa falla Y se lo voy a dejar acá para que también lo miren Y que también les puede pasar su máquina o si les está pasando Bueno, podemos ver claramente que la palanca no está en su parte normal Que debe ser más o menos a esta altura Está totalmente caída Y vemos que va a ser un problema muy sencillo Voy a quitar este tornillo para que pueda explicarles más bien detalladamente A qué se debe esto Entre tornillos y eje También quite el sistema de abanador y la banda para que podamos ver claramente Entonces, cuando le esté pasando Vamos a quitar este tornillo Que es el que retiene la palanca al eje del mecanismo interno Bueno, aquí vamos a empezar a ver Esta parte Vemos que está sujeta por dos tornillos Lo cual un tornillo va apinado a este eje Este eje que es normalmente redondo Lleva una parte plana Lo cual uno de los dos tornillos Va en esa parte plana asegurándolo Mientras que el otro nos ayuda a reforzar esa parte Este problema se nos puede presentar Porque simplemente El tornillo se salió de la parte Que sostiene la palanca al eje O porque los tornillos se hayan aflojado Entonces voy a aflojar los tornillos Y voy a sacar esta palanca Para que miren Qué tornillo acá Y cómo es el eje en la parte de adentro No necesitamos sacarlo todo Podemos sacar libremente la palanca Y vemos la palanca Y aquí en esta parte Vemos la parte plana Aquí vemos la parte plana Lo cual este primer tornillo Va en esa parte Aquí se puede ver que es totalmente plano Mientras la otra parte es totalmente redonda Entonces debemos asegurar Que este tornillo vaya en esta parte plana Vamos a proceder Vamos a meter tal y como la sacamos Y debemos de ver Por medio de este Donde nos queda la parte plana Para asegurar este tornillo Vemos que nos queda ahí Entonces debemos de Con un destornillador Apretar Mientras con la mano Sostenemos Apretamos este Y también apretamos El de arriba Que es el que nos ayuda A sostener la pieza Y a reforzar Apretamos fuertemente El de arriba Y ahora vamos a Bajar la palanca Para apretar fuertemente Este Que es el más importante De los dos Y amigos Ahí tenemos Vemos como ya Nos queda arriba Totalmente sujeto No se nos olvide Este tornillo Que es el que va acá Y ayuda A que la palanca No se nos salga del eje Nos quedó totalmente bueno Vamos a ver Si los dientes Si tienen su recorrido Normal Nos vemos Que al acionar La palanca Los dientes Hacen su recorrido Normalmente Y nos queda Solucionado El problema Recuerden amigos Apóyanme con un like Con un me gusta Y nos vemos En un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video